El Estado ya ha dicho que los va a distribuir. Yo creo sinceramente que se acabó la polémica y si el Estado en este caso nos pidiera algún apoyo, estamos ahí. Sostenemos lo que dijimos, pero me parece que ya debe haber alguna especie de... o se estará en este momento analizando la legislatura para la entrega. Seguimos en lo que dijimos, estamos en la mejor disposición de apoyar, pero también hay que reconocer que el propio Estado ayer ya dijo que va a aceptar o va a acatar la resolución de la Corte y que va a distribuir los libros. Entonces probablemente no haya necesidad. ¿Esto fue un triunfo de parte ciudadana para que la controversia constitucional que la gobernadora interpuso finalmente terminara y se entregara? Yo creo que hay que ser muy prudentes en esto. Nosotros expresamos nuestra opinión con anticipación en el sentido de que deberían entregarse los libros. Finalmente la Corte ya decidió, el Estado ya acató la resolución. Yo creo que hay que darle la vuelta a la página y ponemos a trabajar.